Silent Night Holy Night Llega la Navidad y en las calles de Taipei encontramos decoraciones, conciertos musicales, actividades y eventos y todo tipo de atracciones para grandes y chicos. Esta es la Plaza de los Sueños. Se encuentra en el segundo piso del Centro Comercial Uni U-Style Taipei, el carrusel con forma de globo aerostático, la sala temática con decoraciones y cuadros característicos de Milán, la ciudad metropolitana de Italia. Todo abierto al público, para que puedan sentir el aire festivo y sacarse fotos como si estuvieran festejando la Navidad en Italia. A Papá Noel le gusta dar y hacer regalos. Para eso debe conocer y comprender las necesidades de todos los niños. La Gran Librería Slit presenta la obra del ilustrador tabanés Jimmy Liao, bajo la temática Lab Santa. Y llegamos al Centro Comercial Shinkong Mizukoshi. Aquí vemos a los cinco grandes personajes de Lain. Sobre el gran árbol de Navidad vemos a Brown, el gran oso marrón, el conejo Connie, la novia del oso Brown, el pequeño gallo Sally con su sombrero navideño y Choco, la hermanita del oso Brown. Los artistas callejeros son una de las atracciones más interesantes de este círculo comercial y turístico. A las 18 horas en punto, se encienden las luces del gran árbol de Navidad. A pesar de que el cielo esté nublado y con lluviznas, los visitantes no dejan de sacarse fotos. El Centro Comercial Belavita es conocida por sus locales de grandes marcas internacionales. Aquí encontramos a los alces y la blanca Navidad. Se trata de presentar decoraciones que imitan a la aurora boreal de la Europa septentrional. El suelo está cubierto con hielo y nieve. Los niños corren y juegan, mientras los padres sacan innumerables fotos.